...obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. No hay que confiarse que ya un candidato, un partido político perdió, ganó. Hay que ejercer el sufragio hoy, hay que llenar las urnas y demostrarle al mundo entero que en Honduras, nosotros los hondureños queremos vivir en paz y en democracia. Que acontece en Colón, mucha atención. Desde Trujillo, Marvin, buen día. Muy buenos días. ...y en los historios nacionales. Mira, mira, a ver. What's up? Serving the coconuts. Mira, this is the money, mira. 100 lempiras, mira. This is 100 lempiras. This is like... ...like $3. It's nothing. Over there, what $3? I'll buy a Hamburg and a... Right here, it's a lot of money for a... ...buena chenda, you know. This is America, this is money, Honduras money, look. See? It's nothing. You see? Nothing. And I have to work hard for $3, you see? I have to work hard for $3, you see? Yeah. El viento viene, el viento se va, por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El viento viene, el viento se va, ruta a Babilón, por la carretera, por la carretera. A cuatro horas de San Pedro Sula, se encuentra el pueblo de La Esperanza. Un pueblo que refleja en semejanza a todos los pueblos de América Latina. Este pueblo queda situado entre las grandes montañas del departamento de Intibucá. El pueblo es el epicentro de muchas de las comunidades indígenas lencas de Honduras. Esta es la gruta. Aparte de ser el punto más alto del pueblo, también es el centro de encuentro que data desde la época colonial. Diferentes festividades de la zona son celebradas a los alrededores de esta capilla. La edificación está construida sobre piedra y contiene la imagen de la Virgen Inmaculada de la Concepción. Viendo este tributo a la Virgen, se puede deducir que a la religión y la colonización de los españoles dejó largas secuelas en la sociedad. Subiendo a los peldaños al lado de la edificación, se puede contemplar a todo el pueblo de La Esperanza. Como todo pueblo, La Esperanza tiene su mercado. El mercado es muy popular e importante para la gente de la región, ya que ahí pueden comprar desde un café hasta un abrigo. Se pueden encontrar los platos más típicos de la región, como también muchos tipos de comida que rozan lo atípico. Las especies también son vendidas con mucho entusiasmo. Y como nunca falta, siempre hay personajes que encontraron. Como por ejemplo, este borrachito, que con tremendo golpe en la nariz quería un cafecito. La naturaleza de estas tierras es densa y la sociedad le da gran énfasis al resguardo de ella. En estas aguas termales se puede ver a la gente gozar de la naturaleza y relajarse en esta agua caliente. El bosque resguarda esta agua y los letreros alrededores ejemplifican la importancia que le da la sociedad a la naturaleza. La agricultura en esta región es la base económica del departamento. En estas tierras se siembra papa, maíz y muchos otros vegetales que se pueden encontrar en el mercado. Los campesinos se ocupan de atender a estas plantas, pero también hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, caminando cerca de un río, nos topamos con el ejemplo perfecto para mostrar la dexteridad que se necesita para ser un campesino de la esperanza. Los bueyes tienen que pasar con la carreta llena de troncos por el barranco hasta el otro lado del río. Como ven, para hacer esto se necesitó de experiencia y no asustar a los animales. Al final, la carreta pasó perfecto por todos los pergaminos y los campesinos siguieron su camino. El fuerte San Cristóbal queda allá como un monumento a la colonización. El fuerte se encuentra en las afueras de la esperanza, arriba de una montaña. El lugar para ser este fuerte fue escogido por la altura de la montaña, que deja ver en todos los ángulos los terrenos que este fortifica. Este resguardo para soldados fue abandonado cuando los españoles fueron expulsados de estas tierras. La placa que se encuentra en el epicentro de este castillo es de un expresidente del Salvador y de Honduras. La frase que aparece en la placa le pertenece a Juan Lito, uno de los muchos próceres de la República de Honduras del siglo XIX. La cultura indígena puede pasar desapercibida, pero todavía hay gente que lucha para mantenerla viva, para mantener sus costumbres y raíces. Conozca a Ángela González. Bueno, aquí es una organización de mujeres campesinas. Se llama UNMIL, que significa Unión de Mujeres Microempresarias y Intibucanas Lencas. El producto que se vende acá es elaborado en diferentes comunidades de Intibucay y Amaranguil. y están divididos en diferentes rubros. Digamos, artesanía de barro, de pino, hilados y tejidos, envasados, artesanía de barro blanco, barro rojo y junco. Su aporte a la cultura del país es muy importante, ya que dichas artesanías alcanzan ciudades cosmopolitanas, donde la comercialización ha acabado con la tradición. La gente de esta comunidad es humilde y trabajadora. Conozca al espíritu de la esperanza, mujer libre y certera. Pero aquí la gente no, la gente es humilde. Hay lugares bonitos. Pero I know that it's pleasant. Very, very, very good. For me, it's the beautiful place from the rest. For me. Es por mi edad. Yo tengo 75 años cumplidos. En junio cumplidos 75 años. Entonces no me siento de ese lado. Sí, por favor. La esperanza. Una mezcolanza de culturas. Como lo es América Latina. Reflejada en niños, adultos, indios, mestizos, negros, blancos, mulatos y demás. Orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la guagua Adentro puro temblor El bombo con la guagua Adentro puro temblor El bombo con la guagua